¡Aaah! ¡Aaah! Cuando salgo a caminar Y me quiero consultar Y mi mente está en tu voz Que es luz, la rosa ¡Aaah! 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 Ven aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran virtud, sí, sí Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo quiera Y tú sabes que es contigo Lo bien que te da ¡Aaah! 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 Cuando tú me miras Ni siquiera puedo hablar Cuando tú me miras Yo comienzo a temblar Cuando tú me miras Yo comienzo a sudar Cuando tú me miras Y siento que el mundo ya estoy Por lo que te haces Por lo que te haces ¡Aaah! ¡Aah!